Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy vamos a ver un vídeo de un levantador que pues bueno, hablando claro, hace lo que no se debe hacer nunca, dejar la barra cuando está subiendo, ya digo, vamos a ver el vídeo y ahora sí lo comentamos y así ya os ponéis en materia, en contexto de lo que ha pasado con este levantador. Bueno, supongo que habréis visto el vídeo y yo lo tengo aquí delante porque lo voy a volver a ver, lo he visto como 30 veces porque es que la verdad es que me parece aberrante, o sea, lo que hace este levantador con los kilos que lleva es powerlifting equipado, parece que es la India o Pakistán, porque lleva el cargador de atrás, el spotter de atrás lleva el turbante y estas barbas así parece que sean o pakistanís o hindús, pero la verdad es que lo que hace este levantador es de juzgado de guardia, o sea, al loro, al loro porque es que estos cinco atletas, estos cinco cargadores, estos cinco compañeros, porque al final son compañeros que están al lado para poderle quitar la barra al levantador, pues se hubiesen podido hacer mucho daño, porque encima, yo no sé, bueno, ponen los soportes estos abajo del todo, se les dejan poner los soportes laterales que se ponen, ya sabéis que se ponen para press de banca, para proteger en press de banca, pues los dejan puestos porque interpreto que este rack pues no se deben poder desacoplar, quitarlos y la deja ir, se va encima de estos seguros, y vamos, aquí se hubiesen podido hacer mucho daño los cargadores laterales, pues solo vemos el de atrás y los dos laterales, de los otros dos no los vemos, pero es que si uno por lo que sea pone la mano y se le engancha con el rack o por lo que sea se le cae una pesa encima del pie, le podría hacer mucho, mucho daño, son muchos kilos, no he contado las de 25 que hay, pero mínimo que hay 280 o 300 kilos, entonces me parece que hay que tener cuidado, y encima luego ya el salto que se pega, el levantador ya me parece ya, vamos, de película, el salto este que vete, que intenta pasar por encima del rack, encima tropieza y se cae, y ya es brutal, pero pam, para el suelo, que esa es otra, o sea, aquí el levantador, pensemos que va equipado, lleva las vendas en las rodillas y se mete un golpe en la espinilla, la espinilla, si habéis jugado fútbol y os han hecho faltas, justamente se suelen proteger, ¿no?, con esas canilleras, esas espinilleras, porque es una zona muy dolorosa, o sea, duele muchísimo si te dan un golpe en la espinilla, por lo que la verdad es que se tiene que tener cuidado, ¿y por qué traigo este vídeo? Lo primero, porque es que ya digo, es que me parece espectacular, de vídeos de primera, pero con cuidado, porque alguno de los spotters se hubiese podido hacer daño, o alguien se hubiese podido hacer daño, pero la segunda es porque muchas veces en los campeonatos, los chavales jóvenes, las chicas jóvenes, los chicos jóvenes que empiezan, pues cuando no puede levantar un peso, no se quedan con la barra, sino que intentan quitársela, la dejan ir para atrás, esto ha pasado algunas veces, y normalmente esto desde los jueces, el mismo entrenador suele echarle la bulla a los levantadores, pues bueno, que quede claro, porque es por esto, porque cuando tú dejas ir la barra, puedes hacer daño a los descargadores que hay atrás, porque ellos te intentan ayudar para levantar el peso, entonces tú lo que tienes que hacer, ¿qué es? Si no puedes, no pasa nada, te quedas abajo, y entre los cinco, en este caso entre los cinco, te sacan y te quitan el peso, tranquilo, que entre cinco te levantan lo que tengas, bueno. Lo de Ray Williams no lo sé, porque 500 kilos, solo hay cinco, a mí me parece que es un poquito complicado, ya lo vimos en el mundial, ¿no? Los spotters tenían líos, pero aún así, si hay cinco spotters, y tú te has puesto 300, 200 y pico, 350 kilos, ya te digo yo que te lo pueden sacar bien, ¿vale? Te quedas, aguantas, dices no, entre el de atrás te coge y los otros dos laterales, a cada lado sacan la, cogen los discos, y te sacan el peso sí o sí. Por lo tanto, esto es peligroso, tanto para la atleta como para los cargadores, porque se podría hacer muchísimo daño, y repito, si un cargador pone la mano, le cae al pie, le podría hacer mucho, mucho, mucho daño, o sea, le podría romper algún hueso del pie, le podría hacer, bueno, de todo, le podría pasar de todo, entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado. Con esto, no me enrollo más, como siempre, agradecer vuestro apoyo al canal, y si queréis, nos vemos en próximos vídeos.